Muy bien amigos, comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado. Nos ubicamos en Sinsacate, en el norte de la provincia de Córdoba, porque allí el concesionario oficial Pla, Cefar, abrió sus puertas en San Miguel de Tucumán para cubrir todo el noroeste argentino. Estuvimos dialogando con el titular de la empresa, el ingeniero agrónomo Carlos Gull. El movimiento es notable, ya viene esto a partir de las primeras exposiciones y bueno, ahora estamos en plena entrega y realmente conformes con esta incorporación de John Deere en Pla, que nos genera una posición comercial muy favorable en cuanto a financiación, entrega, bueno, hay una nivelación para arriba muy importante. Bueno, y me han comentado que se están yendo al norte, ¿no? El año pasado una sucursal en Río Primero y ahora en Tucumán. Contanos cómo se dio esta oportunidad. Y bueno, nació la necesidad nuestra de expandirnos y por parte de la gerencia de John Deere y Pla buscamos una conciliación en cuanto al proyecto y bueno, estaban muy entusiasmados ellos, muy entusiasmados nosotros y se plasmó en una unidad económica muy grande nueva que es Tucumán, que sería un Cefar Pla Tucumán, con todo lo que eso significa, un gran desafío para nosotros, un desafío comercial, una posibilidad de crecimiento muy importante para nosotros y bueno, estamos muy felices por el apoyo que nos ha brindado la fábrica y por el apoyo de la gente de John Deere que ha apostado a nuestro crecimiento y ha confiado en nuestra calidad y en nuestra predisposición de trabajo. La provincia de Tucumán es un punto estratégico porque está al centro del norte argentino. Pla tenía un punto de venta directo en el cual nosotros, bueno, tomamos la aposta desde el mismo lugar, en el polo industrial de Tucumán, un excelente local, una excelente ubicación y el potencial que tiene Tucumán con la realidad que todos vivimos, pero bueno, y sí, la verdad que es una excelente oportunidad y vamos a poder demostrar si somos capaces de estar a la altura de las exigencias que tenemos por parte de la fábrica, teniendo en cuenta que hoy Pla es John Deere, by John Deere, con John Deere, entonces la realidad es que es algo más sencillo trabajar con un gran respaldo de una firma como John Deere en una situación de mercado que es bastante competitiva.